Bueno, hoy estamos en una súper conversación con Diana Martínez. Ella es diseñadora y creadora de contenidos paraguaya, es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Estudios de Arte por la Universidad Sun-Hyung-Wang en Seúl, llamada para recibir seguro después, ex becaria del programa de becas del gobierno de Corea. Un gusto compartir contigo, y sí, la verdad es que es un camino largo, ya estoy hace cuatro años aquí en Seúl. ¿Se manejan los mismos teóricos o te nutriste de teorías en estética, filosofía durante tu estudio? Es muy, esa pregunta es interesantísima. Para mí fue, digamos, yo creo que el posgrado en ese sentido, por más de que haya sido un coreano, sí me dejaban leer algunos de los textos en inglés.